En México, el 67% de amas de casa son golpeadas por su pareja. La violencia doméstica es un problema cotidiano que se considera como algo privado, sin reconocer que es un problema social que se encuentra ligado a las relaciones desiguales entre hombres y mujeres. Llano Mass dramatiza siete historias verídicas que representan la violencia doméstica que viven millones de mujeres. El video es parte de un taller. Se recomienda que no se use sin consultar el manual que lo acompaña. El video es parte de un taller. Cuando se emborracha, nadie sabe lo que va a hacer. Él llega, me pega, le pega a los niños, y a mí me desespera. Me siento muy sola. No siento que nadie me pueda apoyar. Puta madre, ¿dónde está la paga? Es para la comida. ¿Por qué me la escondes? Esta es mi casa. Pendeja ladrona. Otra vez así te madreo. ¿Para qué otra vez aprendas a respetarme? Más te vale. Yo gané ese dinero. Es para la comida. A veces no teníamos ni para comer. Unas cuantas tortillas nos dejaba. Pero un día, ya no aguanté más. Yo no sabía qué hacer. No sabía a quién pedirle ayuda. Estaba preocupada por mis hijos. Entonces, me los llevé a la casa de mi mamá. No le he hecho la culpa. Ella tiene sus propios problemas. Pero mi mamá no me dio ninguna ayuda. Lo siento, Margarita. La comida apenas se alcanza para nosotros. Lo mejor es que regresa a tu casa. Tal vez las cosas cambien con Javier. No, mamá. Él nunca va a cambiar. Él nunca va a dejar de tomar. Si le es capaz de dejar sin padre a tus hijos, aguántate. Si quieres seguir siendo una mujer decente. Los hijos de mujeres golpeadas muestran trastornos emocionales y de conducta. Cuando la violencia se convierte en algo cotidiano, es probable que los niños la acepten y la reproduzcan al llegar a la edad adulta. Nosotros somos una familia unida que siempre nos hemos llevado muy bien. Desde niños nos llevábamos muy bien. Mi hermano siempre va a ver cuando escucha que mi marido me pega mucho y él me llega a defender. Mi esposo era reteceloso. Cuando mi hermano llega a visitarme a la casa, siempre lo corre. Nunca le gusta a él que llegue a visitarme a mi hermano. No, 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 no. ¿Qué vas a visitarme a la casa? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No. No, no. No, no. ¿Me escuchamos? no tienen de bienes que hacer la vida si se ha ido a las personas no se les gusta porque mi familia la gente me ha ido a la tierra o si se ha ido a la tierra pero me ha ido a la tierra la tierra ellautera no 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 sind los gobernadores de desear 2, si no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no! No, no! ¿El más? ¿No, no, si no tengo que verlo? No, no te voy a pagar por el bar. ¿Qué está metido yo? No, no! No, 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 no. No, 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 no. Cultura, edad, raza o religión. Cuando la gente me mira, cuando platican conmigo, creen que llevo una vida perfecta. Y no saben que tengo que aparentar, que siempre tengo que aparentar. Estoy inmersa en el mundo de las apariencias. Tengo que sonreír, aunque me esté muriendo por dentro. Me encanta este pastel, pero me resisto a comerlo de pensar lo que le va a hacer a mis dientes. A propósito de dientes, Vanessa, si alguna vez decides volver a ejercer la odontología, nosotros seremos las primeras en la lista de espera para ser tus pacientes. Ay, ¿cómo crees? No quisiera renunciar a mis desayunos con mis queridas amigas. Además, el color blanco se me ve terrible. Ni se te ocurra decirle a Alfredo que piensas ejercer tu carrera otra vez. Yo cometí el mismo error y me fue terrible. Aparte, tú no necesitas preocupaciones ni arrugas. ¿Y qué tal te la pasaste? Bien, muy bien. ¿Te divertiste mucho? Sí, por supuesto. Estuviste hablando con él mucho tiempo. Tomás y yo somos viejos amigos. ¿Me quieres explicar de qué se trata todo este asunto? Lo que pasa es que va a abrir una clínica junto con otros dentistas y es posible que necesiten otro socio. ¿Y eso a ti qué te puede importar? Bueno, pues en lugar de ofrecerle la plaza a alguien del DF, Tomás pensó que yo podría ejercer de nuevo mi carrera. Mira, Vanessa, no me vengas con cuentos. Es si solo quiere entrar a contigo. ¿Y eso es todo lo que se te ocurre decir? Tú no necesitas trabajar. ¿Por qué quieres trabajar si no necesitas hacerlo? Tú no necesitas trabajar. ¿Para qué quieres trabajar si no necesitas hacerlo? Mira la vida que llevas. Tienes todo lo que deseas. Tienes tiempo de sobra. Tienes vestidos, joyas, dinero. ¿Por qué quieres cambiar todo eso? Dime. A lo mejor ya no soy tan generoso. Quizá necesitas más de dos tarjetas de crédito. O puede que tu auto no vaya de acuerdo a tu gusto tan fino. A lo mejor los niños están pasando hambre, Vanessa. No entiendes, Alfredo. No se trata de dinero ni de esas cosas tan materiales. Se trata de que me sienta útil, de que haga algo valioso. ¿Valioso? Mira, quizás no es el mejor momento para que hablemos de esto, ¿sí? Vamos a dormir. Ya veo. Esto no se me va a olvidar. ¿Por qué me estás tomando? ¿Qué, crees que me chupo el dedo o qué? Tú lo que quieres es cogerte ese doctorcillo, hijo de la chingada. Mira, no estoy para escuchar esto, ¿sí? Buenas noches. Ah, no, ahora me escuchas y me vas a escuchar muy bien, desvergonzada. Ya pasa, pasa, suéltame. ¡Suéltame! ¡Te lo advertí! ¡No me haces caso, hijo de la puta! Pero Vanessa, ¿realmente estás pensando regresar a trabajar? Por supuesto que no, Clara. ¿Por qué querría yo hacerlo? Si el pobre de Alfredo se mata tanto para darme todo lo que tengo. El silencio es una forma de negar que existe la violencia en la familia. Solo al romper el silencio puede empezar el proceso de recuperación. Jorge jamás me ha pegado. Nunca he recibido un golpe de él. No toma, no fuma. No tiene vicios. Nuestras amistades creen que somos una pareja ideal, un modelo. Pero no saben, no se imaginan que cada golpe... no necesariamente tiene que ser físico. Me lastima cada vez que me hablan con sus acciones. ¿Qué tanto ves? ¿A quién buscas? Qué casualidad que solo te le quedas viendo a hombres. ¿No será que son algo tuyo? Ay, Jorge. Pues mira, por la forma en que los miras, te pediría por favor que andan conmigo, no estés volteando para todos lados. Pero... ¡Vámonos, vámonos! Hola, Arturo. Gusto en verte, Manu. Mira, te presento a mi esposa. Mucho gusto, Samantha Ruiz. Qué bonito nombre. No es muy común por aquí. ¿Qué? ¿Es un nombre de origen inglés? Qué bueno que te veo. Pienso que es muy importante reunirnos antes de la asamblea general. Sí, para discutir algunos términos del proyecto que no están muy claros, ¿no? ¿Por qué no te vienes a comer el sábado a la casa? Con mucho gusto. No será una molestia para usted, señora. No, hombre, te esperamos. Está decidido, ¿no? Te esperamos el sábado. Mucho gusto. Con permiso, señora. Mucho gusto. Jorge, ¿no recuerdas que el sábado es cumpleaños de mamá? Y teníamos que ir, ya habíamos quedado en eso. Pues sí, pero el trabajo es el trabajo. De ahí comemos, de ahí te viste, no de tu mamá, ¿verdad? Así que lo siento mucho. Lo siento, mamita, pero no podemos ir. A Jorge le ha salido un compromiso de última hora y tenemos que quedarnos en casa. Sí, mami, ya sé que habíamos quedado en eso. De veras, perdóname. ¿Con quién estás hablando? Disculpame, mamá. Llegó Jorge y tengo que colgar. Que la pases muy bien, ¿eh? Te quiero mucho. Adiós. Desde el día que me casé con él, he tratado de ser una buena mujer. He tratado de tener una casa agradable, bonita. Creo que eso a él no le interesa mucho. Pero no me deja ni expresarme. Y si lo hago, me ignora. Con ese vestido te ves ridícula. Pero... Ponte otra cosa. Si no es una fiesta, es una reunión de trabajo. Y mira nomás esa cara. Con tanta pintura parece payaso. Ah, y cuando venga Arturo, no comienza a hablar de tus tonterías. Si no sabes de lo que estamos hablando, por favor, quédate callada. Tú dedícate a atendernos y punto. Me cambié, me despinté y me puse lo que a él le gustaba. No entiendo por qué se casó conmigo si no le gusta como me he visto, como pienso, ni mi manera de ser. Busca nada más el momento en lastimarme. No se imaginan por todas las cosas que tengo que pasar estando a solas con él. Es terrible vivir así. La violencia física o psicológica produce en la mujer ansiedad, baja autoestima, frustraciones y depresión. Es increíble. No sé cómo he podido hacer lo mismo. Repetir la historia. A mi mamá, mi papá siempre le estaba pegando. A nosotros, de vez en cuando, nos daba también nuestros golpes. Yo me dije cuando era niña que esa situación, que yo no iba a tener una relación así. Y no sé, traté de buscar un hombre que fuera cariñoso. Creí que lo había encontrado. Y ahora me resulta esto. Oye, Mari, ¿qué te parece si vamos al curso de corte? Fíjate que va a estar muy interesante, va a ser gratuito y tú únicamente tienes que poner tus materiales. Vamos, anímate. Sí, me gustaría, pero ya sabes que Juan no me deja. Oye, ¿y por qué? Si no vas a ir a hacer nada malo. Ya lo sé, pero es... Ay, Dios, ahí viene Juan. Jole. ¿Qué haces aquí a estas horas? Yo solo estoy platicando con tu esposa. ¡Vete de mi casa, perra! Estás loca, le hemos venido a cualquiera. ¿Por qué estás platicando con esa? ¿Qué, no sabes que es una puta? No quiero que la vuelvas a ver nunca. Ella es mi amiga, no es ninguna puta. Oye, María, yo no estoy ciego, sé muy bien lo que ella hace. Te quiere meter en la vida alegre. ¿A poco crees que no te vi de resbalosa en el parque con ese cabrón? Solo quería las direcciones de una clínica. ¿Crees que soy pendejo o qué? De seguro estaban haciendo planes para verse más tarde. ¡Toma, desgraciada! Marita. Marita. Perdóname, Marita. Perdóname. No quise lastimarte. Te quiero. Marita. Siempre lo mismo. Juan se enoja de celos y me golpea. Después se siente culpable. Luego se pone dulce y quiere que nos acostemos. No me niego ni digo nada. No quiero que se enoje. No quiero que me pegue otra vez. ¿Qué puedo hacer? Perdóname. En la mayoría de los casos, la violencia contra las mujeres es causada por un hombre que ellas conocen, en el cual confían e incluso aman, el marido, el padre, el hermano o un amigo de la infancia. Tenía yo muchos problemas con mi marido. Él no encontraba trabajo y se resentía porque yo tenía un trabajo fijo y tenía que depender de mí. Como yo soy maestra de primaria, pues tenía que estar varias horas del día en la escuela, escuchando problemas, gritos con los niños. Ya al terminar la clase, pues yo quería tranquilidad y eso yo quería encontrarlo en mi casa. A veces regresaba caminando a mi colonia y me acompañaba un amigo de la escuela. Nos gustaba platicar sobre nuestros problemas en la escuela, pero yo no quería nada con él ni él conmigo. Pero claro, un día mi esposo nos vio y pensó lo peor. ¿Entonces qué, Isabel? ¿Ese maestrito es tu nuevo novio? Ay, yo no sé de dónde sacas esas ideas. ¿Entonces por qué vienes con él? ¿Ah? ¿Quieres que todos me vean la cara de tu güey, verdad? ¿Por qué no te quedas en tu casa como otras esposas? Ah, te crees mucho nomás porque fuiste a la escuela, ¿no? Pero bien que te guste el dinero que traigo a la casa, ¿verdad? Ni los necesitaríamos tanto si no te lo gastaras en vestidos nuevos. ¡Nomás por irte a la calle! ¿A coquetear con otros hombres? Las cosas se estaban emperando en la casa. A él ya no le importaba nada, nada. Ni siquiera a los niños. ¿Qué tienes? ¿Tienes mucho calor? Sí. Él de por sí tomaba, pero empezó a tomar cada vez más y más. Y buscaba cualquier pretexto para pelear. Humberto, Lupita está enferma. Tiene mucha calentura. Me da miedo que se vaya a grabar. ¿Y para qué me dices esto? Es tu hija. ¿Qué no te importa? Bueno, ¿y qué quieres que haga yo? ¿Ah? Si Dios dice que se va a morir, pues se muere ya. Me enoja muchísimo. Cuando la hija de su primera mujer se enferma, se va corriendo a verla. Pero cuando se trata de nuestra hija, parece que no le importará nada. Es más seguro para un hombre salir solo de noche a la farmacia. ¿Pero va él? Claro que no. Y se supone que cuando uno se casa, las cosas se hacen juntos. Pero todo lo que se tiene que hacer, los niños, la casa, las cuentas, yo siempre termino haciéndolo todo. ¿Pero qué pasó? ¿Dónde fuiste? ¿Qué no ves que es más de medianoche? Fui a la farmacia a comprar la medicina de Lupita. ¿Qué no sabes que es peligroso que andes por ahí sola? Pues tú pudiste haber ido, pero nunca te ofreciste. Nunca me dio un minuto de paz, siempre quejándose, siempre peleando. Nunca ayudaba en nada, ya no me daba gasto. Yo tenía que pagar la casa y hacer los gastos de los niños. ¿Sí? A ver, abre la boquita. Es bien sabroso, solo un poquito te voy a dar. A ver, mi reina, abre la boquita. Eso, así. Así. Eso, te voy, te voy, te voy. Hija, no te preocupes. Tienes un trabajo. Puedes salir adelante. No tengas miedo. Traes acá a los niños y yo te ayudo. No, mamá, los chismes van a empezar en la escuela. Pero la gente nunca va a estar tranquila ni contenta con lo que hagas. Tienes que ser muy fuerte. Sé muy valiente. Sí, yo te ayudo. Suegra. Suegra. Yo sé que Isabel está aquí. No se puede salir haciendo más de la casa a la medianoche. Está con su familia. Ella no va a salir. Dejen hablar con ella, ¿no? No, no puede salir. Vete, por favor, a dormir. Mañana arreglamos esto. No, no me voy hasta que ella se venga conmigo. Si no te vas, voy por la policía. Y te va a salir peor. Vete. Ahora vivimos sin él. No ha sido fácil. Pero por lo menos estamos sanos y sobre todo tranquilos. La violencia se define como todo acto, omisión, conducta dominante o amenaza que tenga o pueda tener como resultado el daño de la mujer, ya sea físico, sexual o psicológico. Yo tenía mucho miedo cuando estuve viviendo con mi esposo, porque él me pegaba muy seguido. Pero se ponía peor cuando yo estaba embarazada, cuando nomás él sabía que iba a tener un bebé. Se ponía más furioso y me golpeaba más. Cuando mi esposo me pegaba, todos los vecinos escuchaban mis gritos, pero más se ponía más atención a Candelaria, porque ella es la que estaba más cerca de mi casa. Y ella me daba mucho auxilio, me apoyaban cuando me golpeaba y me decía que yo lo dejara. Entonces, ella me dio mucho apoyo. ¿Juanita? ¿Juanita? Madre de Dios, ¿qué pasó? Cálmate. Esteban, Esteban, ven. Estoy bien, Cande. Es que me caí, me pegué la cabeza. Sí, sí, ¿qué pasó? Trae un trapo limpio. Me daba mucha pena. No quería que me vieran así. No les podía decir a Candelaria y Esteban que mi marido me pegaba, pero ya se lo sabía de todas maneras. Cálmate. No te preocupes. No es la primera vez que te pega, ¿verdad? Ya lo ha hecho otras veces. Y así, embarazada. Tienes que hacer algo ahora. No puedo hacer nada. Tenemos que ir con la policía. Tienes que denunciarlo, Juanita. Nosotros vamos a ser tus testigos. Te acompañaremos. Estaremos contigo. Tienes que ir con la policía. Tienes que ir con la policía. Fueron mis vecinos, Candelaria y Esteban los que me dieron fuerzas. No se lo quería decir a nadie. Tienes que ir con la policía. Y nunca lo hubiera hecho sola. Candelaria me llevó a un centro para mujeres en donde encontré a otras que habían sufrido como yo. Al principio me daba mucha pena ir, pero eran tan amables y me trataban con mucho respeto. Se trata de que nos sintamos unidas, de que sintamos que no estamos solas, que el problema que tenemos no es nada más de nosotros y que no somos las únicas. Hay muchas, muchas mujeres como ustedes que tienen el mismo problema y que no se han atrevido a platicarlo. Juanita, ¿qué es lo que te pasó? ¿Por qué estás acá? ¿Quieres platicar? Sí, yo acabo de llegar en este grupo. Pues sí, acabo de tener también mi bebé. Está muy chiquito, pero cuando... Al hablar de mi situación y escuchar las historias de otras mujeres, me di cuenta que no estoy sola. Empecé a entender mejor mi situación. Ha sido un proceso largo y difícil, pero el grupo me ha ayudado a superarlo. mi sistema es un proceso largo y difícil. ¡Han Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.